En 1820, un escocés llamado Gregor MacGregor se autoproclamó cacique de un país inventado llamado Poyais, situado en América del Norte. Cuando volvió a Gran Bretaña, empezó a vender tierras a diestra y siniestra y se forró. Y bueno, cuando 200 ciudadanos cruzaron el mar para viajar a su tierra prometida, se encontraron con quien no había nada más que mosquitos, malaria y disentería. De esas 200 personas, sobrevivieron unos 20. Esta es la historia de Gregor MacGregor, del clan de los Gregor, aventurero, maestro del braguetazo y uno de los estafadores más legendarios de la historia de la humanidad. Gregor MacGregor nació el 24 de diciembre de 1786 en Glengale, Escocia. Su padre era capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales y descendiente del clan de los Gregor. El clan Gregor, a veces también nombrado como el clan MacGregor, era un conocido clan escocés del cual se decía que descendía de una familia real celta. El clan de los Gregor es el clan del legendario forajido Rob Roy MacGregor, un héroe escocés que luchó contra el duque de Monroe, hasta le hicieron una película protagonizada por Liam Neeson. Resulta que Rob Roy fue el tío bisabuelo de Gregor MacGregor. Y sí, antes de continuar, Connor MacGregor también desciende del clan de los Gregor. O eso ha dicho él. Volviendo a Gregor, no hay mucha documentación de su juventud, pero se sabe que su padre murió cuando era niño y que su madre los cuidó a él y a sus hermanas con la ayuda de parientes. A los 16 años ya era un chaval corpulento, se alistó en la Armada Británica y lo destinaron a Gibraltar. Formó parte de la Armada Británica desde los 16 hasta los 23 años, y de esa época no se conservan grandes heroicidades, pese a que coincidiera con las guerras napoleónicas. Tal vez lo más destacable fue que se casó con María Bowater, la hija de un albinante de la Marina Real y que también estaba emparentada con dos generales y un miembro del parlamento británico. Vamos que Gregor dio un braquetazo bien dado. Así, con el dinero de su esposa ascendió hasta el rango de capitán, porque en esa época los ascensos en la Armada Británica se podían comprar. Sé que parece raro, pero era así. Se especula que Gregor McGregor pagó alrededor de 900 libras y ¡ale! Ya era capitán. Al parecer como capitán empezó a obsesionarse con todo lo que tiene que ver con el rango. La vestimenta, las medallas, las insignias, y esto tendrá un impacto determinante en su futuro. Pero su andadura en la Armada terminó abruptamente en el año 1810, según dicen, tras ser destinado a Portugal, tuvo que abandonar la Armada por graves discusiones con sus superiores. Lo peor de todo es que, justo después de que se fuera Gregor, su batallón se hizo famoso en la Batalla de Albuera, Badajoz, donde lucharon valientemente contra los franceses y el batallón se ganó el apodo de los Diehards. Eso le debió de molestar bastante, porque él en el fondo quería la fama y la gloria. Era una persona que buscaba ese reconocimiento. Pero sin pena ni gloria, Gregor se estableció con su mujer en Edimburgo, donde trató de mezclarse con la alta sociedad y se llamó a sí mismo coronel, rango militar que no había recibido en la Armada. La cosa no le salió muy bien, así que se mudaron a Londres y ahí se denominó Sir Gregor MacGregor Baronet. Baronet es un título nobiliario que se encuentra entre el rango de varón y caballero y que, por supuesto, no le pertenecía. Pero parece que a Gregor no se le daba mal mentir. Dijo que había heredado el liderazgo del clan Gregor, cosa que también era mentira, y se inventó diferentes parentescos con nobles, duques, condes y varones. Y en Londres se lo creyeron. Poco a poco empezó a hacerse respetar entre la alta sociedad londinense. Todo iba viento en popa hasta que, de repente, su mujer María falleció y con ella desapareció su principal fuente de ingresos. Un problemón, ya que eso le ponía en una encrucijada. Si se buscaba otra mujer que lo pudiera mantener, perdería el apoyo de la familia de María, una familia muy poderosa. Pero por otra parte, tampoco estaba dispuesto a volver a Escocia a ser un simple granjero. Un día, un hombre peculiar apareció en Londres. Era famoso y admirado por la alta sociedad. Todos mostraban interés en él. Su nombre era Francisco de Miranda, el general revolucionario de Venezuela que había luchado por la independencia de Venezuela contra España. En ese momento se estaban dando las guerras de independencia hispanoamericanas, en las cuales se enfrentaban las fuerzas que estaban a favor de seguir perteneciendo a la monarquía española y las fuerzas que estaban a favor de la independencia de nuevos estados. A cada bando se le denominaba, respectivamente, realistas y revolucionarios. Como hemos dicho, esto coincidió también con las guerras napoleónicas. Vamos, que en esa época no se aburría a nadie. Se especula que Gregor McGregor conoció en Londres a Francisco de Miranda y eso le dio una idea. Tal vez, si cruzaba el océano hacia la aventura exótica en el Nuevo Mundo, algún día regresaría y la alta sociedad británica le recibiría como le habían recibido a Francisco de Miranda. Y Gregor McGregor vendía una pequeña finca escocesa que había heredado de su padre, se montó en un barco y cruzó el mar en busca de la fama y la gloria. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Nextory, una aplicación de ebooks y audiolibros. Nextory es un servicio que funciona con una suscripción mensual de 9 euros, pero si entráis desde el enlace en la descripción, podréis probarlo gratis durante 45 días. No os voy a mentir, al principio era algo reticente a escuchar audiolibros, pero luego me di cuenta de que era como escuchar un podcast pero con gente pensando antes de hablar. En mi opinión, el formato de audiolibro es interesante para escuchar mientras conduces o mientras realizas una tarea como fregar o cocinar. Y sobre todo, es interesante en el caso de libros de no ficción. Nextory tiene un catálogo de más de 300.000 libros electrónicos y, ojo, revistas también. Tiene las típicas de muy interesante, National Geographic y, cómo no, mi favorito, lecturas. A esta parte del catálogo se le puede sacar más provecho si se tiene una tablet. Yo os voy a recomendar tres libros que podéis encontrar en Nextory. El primero es Invierte con poco, de Natalia de Santiago. En mi opinión es un libro que se tendría que leer en el instituto. Educación financiera básica. El segundo es The Antisocial Network, de Ben Metric. Un libro que cuenta la historia del caso Gamestop y Reddit y es muy bueno porque tiene una narrativa que atrapa. Además, me basé en él para un vídeo del canal. Y el tercer libro que os voy a recomendar es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Mucho de lo que escribió Dick se ha llevado al cine. En este caso, este libro se adaptó bajo el nombre de Blade Runner. Un peliculón. Pues imaginaros cómo es el libro. Os animo a que entréis desde el enlace en la descripción y probéis si os gusta el servicio de Nextory de manera gratuita y luego ya, después de 45 días, decidís si pagar por el servicio o no. Muchas gracias a Nextory por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos. En el año 1812, Gregor MacGregor desembarcó en Caracas, Venezuela. En ese momento, el gobierno revolucionario de Francisco de Miranda estaba empezando a flaquear, mientras que el ejército realista español avanzaba a posiciones. En ese momento, Gregor se presentó ante Francisco de Miranda para ofrecer sus servicios. Como en este caso los enemigos eran monárquicos, Gregor fue listo y dejó de decir que tenía el título de baronet. Eso sí, hizo que le siguieran llamando Sir Gregor, ya que decía que en su época en la Armada Británica, en su paso por Portugal, lo habían jurado como caballero de la Orden del Cristo portugués. También añadió que había pertenecido al famoso batallón de los Diehards, cosa que era cierta, solo que él se fue antes de que se ganara en el apodo de los Diehards, pero bueno. De todos modos, Francisco de Miranda debió de creérselo todo porque le otorgó el mando de un batallón de caballería y nada más y nada menos que el título de coronel. Claro ejemplo de que el fake it till you make it funciona. Además, consiguió casarse con Josefa Aristeguieta y Lobera, prima del mismísimo Simón Bolívar. Por supuesto, Josefa era de una prominente familia de Caracas. Vamos, que Gregor era un experto en el arte del braquetazo y pronto ascendió al rango de brigadier general. En su época en Venezuela tuvo alguna victoria, alguna derrota, pero destacó principalmente por una actuación en el año 1816 en la llamada retirada de los 600. En él, Gregor MacGregor, junto con sus 600 hombres, tuvo que marchar en retirada a través de cientos de kilómetros en territorio hostil. Por el camino derrotó dos veces al coronel Juan Nepomuceno Quero y terminó uniéndose a la batalla de los alacranes en el que pudieron tomar la ciudad de Barcelona. Los historiadores coinciden en que este fue el momento en el que Gregor MacGregor demostró que algo de talento militar había en él. Simón Bolívar ascendió a MacGregor a general de división y lo honró con la orden de los libertadores. Después de eso, Gregor siguió con su aventura por las Américas. Estuvo en Estados Unidos, donde reunió a varios cientos de hombres para conquistar Florida. Pero además de hombres, para llevar a cabo una empresa semejante necesitaba dinero y aquí empezó a maquinar su avispado cerebro. Se puso a vender bonos de tierra. Es decir, la gente le pagaba a cambio de un terreno fértil de Florida y si la expedición fallaba, se comprometía a devolver el dinero con intereses. Así consiguió 160.000 dólares y se dirigió, junto con sus hombres, a conquistar Florida. Y lo hizo. Bueno, no conquistó exactamente Florida. Conquistó una pequeña isla de Florida llamada Amalia, que estaba defendida por un total de 51 españoles. Gregor levantó una bandera con una cruz verde y Ale. Declaró la República de Florida, de la cual él era el presidente. Intentó poner impuestos a los piratas locales y no le hicieron mucho caso. Y cuando las fuerzas españolas se reunieron a la orilla del continente para atacar la isla, Gregor McGregor recogió sus bártulos y se marchó. Dejó a los hombres con un tal Jared Irwin al mando. No les pagó, tampoco devolvió el dinero con intereses a los accionistas de Estados Unidos y la isla terminó quedando en manos de un corsario francés luego de que Jared Irwin derrotara a los españoles dos veces. La cuestión es que Gregor hizo varias de estas. Después de la isla de Amalia, se fue a conquistar Panamá. Llegó con 500 hombres a Portobelo y dejó que primero entraran en combate 200, mientras que él observaba desde el barco. Cuando los españoles fueron derrotados, entró en Portobelo y dijo, soldados, nuestra primera conquista ha sido gloriosa. Nos ha abierto el camino al futuro y a la fama. El siguiente paso lógico hubiera sido marchar a la ciudad de Panamá, pero Gregor McGregor no tenía mucha prisa. Se quedó en Portobelo, bebiendo, comiendo y diseñando su nueva orden de caballería. No preparó defensas ni nada, así que cuando los españoles llegaron a recuperar Portobelo, Gregor se despertó por los disparos, tiró su cama por la ventana que daba a la playa y saltó encima. Luego se metió en el mar y sobre un tronco intentó llegar a su barco, hasta que un oficial le rescató. Y se fue, otra vez, dejando a sus hombres en manos de los enemigos. Tras esto, McGregor no se rindió. Todavía pretendía capturar algunos enclaves españoles para aumentar su leyenda, aunque, tal vez, lo que más aumentaba su leyenda eran las historias y los títulos que se inventaba. Esparció el rumor de que uno de sus antepasados del clan de los Gregor había emigrado a las Américas y se había casado con una princesa inca y que los Gregor provenían de ahí. Entonces hizo que lo llamaran Su Majestad el Inca de Nueva Granada. Lo más gracioso es que el historiador David Sinclair dice que la piel de McGregor era inusualmente oscura para ser escocés, lo que habría hecho más creíble la historia. En ese momento se encontraban en Río de la Hacha, otro puerto donde Gregor hizo la de Gregor. Cuando las cosas se pusieron mal, abandonó a los hombres a su suerte. Pero los engaños, las mentiras y lo de abandonar a los hombres a su suerte no le iba a salir de gratis para siempre. Llegó el día en el que se le puso precio a su cabeza. Simón Bolívar lo consideraba un traidor y ordenó que si volvía a poner un solo pie en el continente sudamericano, fuera horcado inmediatamente. Y así, la gloria por la que había luchado tanto, a su manera, se esfumó en el horizonte y Gregor McGregor, despojado de sus títulos ficticios, desapareció. En el año 1819, Gregor McGregor estuvo en paradero desconocido, mientras que un hombre llamado Michael Rafter publicaba un libro en Londres, Memorias de Gregor McGregor. Michael Rafter se había unido a la expedición de Gregor McGregor con la esperanza de rescatar a su hermano, el coronel William Rafter, uno de los hombres al que Gregor había abandonado en Portobelo y que falleció en manos de fuerzas españolas. El libro de Michael Rafter fue una advertencia sobre quién era Gregor McGregor. Definió su historia sobre la princesa inca y el título Su Majestad el Inca de Nueva Granada como una aberración para el intelecto humano. Advirtió también de que McGregor no estaba muerto y que cualquier persona podría ser inducida de nuevo a unirse a él en sus desesperados proyectos y sería capaz de concebir un grado de locura y sinsentido del que la naturaleza humana, por muy hundida que esté, es incapaz. Dicho y hecho, en el año 1821, Gregor McGregor reapareció en Londres e hizo alarde de un nuevo título, príncipe soberano de Poyais y cacique del pueblo de Poyais. En esa época, publicar un libro no era como hoy en día. Bueno, sí, era exactamente como hoy en día. Nadie leyó el libro de Rafter y todos pensaban que Gregor McGregor era un héroe de guerra por la retirada de los 600 y por haber pertenecido a los diehards. Por supuesto, lo recibieron con admiración en Londres, más ahora que era cacique de un supuesto país. La realidad era que, durante el año anterior, había estado navegando por la costa de Mosquitia. Este lugar estaba entre Nicaragua y Honduras y estaba poblado por descendientes de esclavos e indígenas. Las autoridades británicas habían nombrado a un rey, aunque más que nada era para que los españoles no reclamaran esas tierras. Los reyes de Mosquitia, en realidad, nunca tuvieron un control real sobre las tierras. De todas formas, se cuenta que Gregor McGregor se pilló una buena borrachera con el entonces rey de Mosquitia, a este le gustó su gracia natural y le entregó un territorio de más de 30.000 kilómetros cuadrados a cambio de ron y joyería. Se trataba de un área más grande que todo Gales. Desde ese momento, a McGregor le pertenecía un vasto territorio que, realmente, no servía para nada porque las tierras no eran aptas para ser cultivadas y estaban llenas de maleza y mosquitos. Pero McGregor tenía una mente brillante. En esa época hubo muchos cambios en Sudamérica. Había gobiernos que nacían de un día para otro, gobiernos que caían y países que tomaban nuevos nombres. Y en ese contexto, que hubiera un país llamado Boyais y que al mando estuviera el condecorado escocés Gregor McGregor, era bastante creíble. Entonces se puso a vender rumbo modo dios. Empezó a dar entrevistas en periódicos de tirada nacional, contrató a publicistas para escribir panfletos y hasta hizo la nueva tierra prometida en las calles de Londres, Edimburgo y Glasgow. Decía que Boyais era un estado próspero. Tenía una gran capital con castillo, edificio de parlamento, ópera, catedral y puerto moderno. Había ríos de oro y tierras fértiles. Todo esto para atraer inversores que quisieran comprar terrenos en Boyais, por las cuales conseguirían una tierra tan fértil que un agricultor podría tener tres cosechas de maíz al año. También vendió bonos de deuda del estado de Boyais por los que ofrecía un 6% de interés anual. McGregor consiguió más de 500 inversores para su proyecto, 200 de los cuales, convencidos por las promesas de McGregor, se montaron en un barco y navegaron rumbo a la costa de Mosquitia. Los inmigrantes solo tenían un dibujo de Boyais que había distribuido Gregor McGregor, pero cuando llegaron se encontraron con un territorio desolado e inhabitable. Algunos no quisieron creer que el cacique les hubiera engañado, pero la realidad es que el supuesto Boyais estaba lleno de mosquitos y enfermedades y al menos 180 personas murieron por malaria y fiebre amarilla. Vamos, que el timo se le fue un poco de las manos a Gregor. Menos de 50 personas regresaron a Gran Bretaña y para cuando lo hicieron, Gregor se había marchado. Los periódicos cubrieron el escándalo de Boyais y acusaron a Gregor de un fraude a escala masiva. Y lo curioso es que algunos supervivientes que habían perdido a sus propios hijos en la expedición defendieron a Gregor. Pensaban que Gregor también era una víctima. Era algo así como el síndrome de Estocolmo, pero de los estafadores. Pero mientras se liaba todo esto en Londres, Gregor McGregor estaba en Francia llevando a cabo un sofisticado plan para ganar más dinero. Empezó a vender bonos y tierras de Boyais a inversores franceses. Hizo lo mismo que había hecho en Londres, solo que esta vez el gobierno francés se puso las pilas y actuó antes de que zarpara otro barco con destino catastrófico. McGregor fue detenido y en el juicio le echó la culpa a un socio francés y por muy rocambolesco que parezca, funcionó. Cuando regresó a Londres, tal y como lo hacen todos los legendarios estafadores cuando son atrapados, intentó replicar su esquema aunque de forma más cutre y con menos éxito. Intentó vender ciertos certificados de la tierra de Boyais pero no funcionó bien y en 1838 dejó de intentarlo. Un año después, su mujer Josefa falleció y Gregor regresó a Venezuela donde consiguió que le devolvieran el rango militar que había obtenido años atrás y así, como pensionista, Gregor McGregor falleció a la edad de 58 años en Caracas, Venezuela. Su vida de aventuras y su fatídica estafa que terminó con la vida de 180 personas lo coloca directamente en nuestra lista de escoceses que pasaron a la historia junto con John Lowe, el economista escocés que consiguió prácticamente arruinar el país de Francia con su sistema de papel-moneda. Haz clic en la imagen para disfrutar de su historia. ¡Gracias!